¡Pero momento! ¿Qué haces? Un, dos, tres, cuatro Hola chicos, aquí se va a saber que bienvenidos a otro video de Stombeast En esta sesión de pánico Que empecé a grabar en medio de ronda A inicio de ronda y que se llama, solo para completar el disco ahora Ok, si se está grabando Jajaja Ah, pues Ya empezaron los caballos a seis Y ya vamos a poder Hacer el easter Y lo único que falta para esperar ¿Es ronio? Como quieras ¿Dónde va? Quiero esperar a otros cinco días Así que dejar de Stombeast para hacer toda esta ronda ¿Tú no entendió que es a base de ronda? Bueno, ya ni sé ¿Qué pasa? Ha pasado tanto tiempo La excavadora es por tiempo Que la excavadora se mueva es por tiempo Que empiece a excavar es... no No Es verdad lo que dije Jajaja Y es que empieza... Quien empieza a moverse es por ronda Quien excava es por... Pum Si Vamos excavadora, apúrate No hay Es que sale, a ver Sale obliga a hacer Jajaja Bien, ¿Cuánto tiempo? Ufff ¿Si se sabe? No, como cuatro Deja una Vamos, vamos, vamos Quiero pegarle la bolita Ahí viene Solo han pasado 50 años Es el mejor momento para poner esas partes del nuevo esponje Como dos horas después Vamos, quiero pegarle la bolita O sea, la cuestión de ellos está demasiado intenso como para esto O sea, no sé dónde está el tubo El tubo O sea, a ver que se le pone el computador Si Tengo una idea Pues... Confiaré en ti Porque yo nunca lo he visto O sea, si es que lo he cambiado de... O sea, de versión a versión Debería estar el... Por aquí Si puedes ver agarrando O sea, en mis tiempos están por esa sección ¿Nunca la habías encontrado? Nunca la había encontrado Nunca la había encontrado, eh Pues nunca he llegado a la... Esa parte del history Nunca he tenido la intención de buscarla Le salieron todos los zombies a mí Bien, que se me ha dado tiempo O sea, en mis tiempos se me aparecían en lo que era esta sección Ok, ya tenemos que ver un zombie Vamos, escavadora ¡Vámonos! ¡Escava! Parece que lo cambiaron Un machín De hecho, es conocido No, extraño No, sí, está escavado Ok... ...hacker Le da tiempo its a miedo que spoes 到央 Vamos a poner el cajón ¿Es el acabador? ¿Y debería estar aquí? No, está en la parte de la salida ¿Qué? Sí, es la... ¿Qué es la lógica que caiga aquí? ¿El quesame? ¿Y esto no estabas quemando? Sí, pero... O sea, ¿qué hacía aquí? O sea, estaba en la tierra de las rocas ¿Qué? ¿Qué pasa? Carlos, es una aventura mágica, ¿qué esperabas? ¿La voy dando o qué daño? Estoy buscando a él, Gabriel Ok Parece que sí lo cambiaron Vaya ¿Ves? ¿Es esa? Sí Vamos a ver contigo ¿Vale? Sí Vale, ¿cómo que es, eh? ¿Dónde se fue? He llegado Y ahí me exigen aquí, ¿verdad? No, ya lo vi A ver, qué bueno es que tienes las ganas No, bueno, el te necesito Sí, que usamos Y yo como que agarras ese sonde Sí, hay que otro acá Lo tienes que hacer, ¿sabes? Y... se fue ¿Tú termina de doble? ¿Ah? Termina de doble Ok Yo lo de la primera mitad, tú le das la otra Sí O sea, ¿se sigue atorlando en la parte? En una parte Sí, se atorla en las mismas partes, según yo O sea, nada, es siempre... aquí quiero que de vez sea que me lo perdí Pero... a ver... Tengo que saber sobre una consola Y es siempre la pirata Ahí está Pi... O sea, esas cosas de siete y te vas a la tonela No, no te abranás No te abranás Se te abranás Se te abranás Tengo algo extensivo Sí, la grabé Sí, la grabé Sí, yo te había entendido que no contaba ¿En serio? Ahí que no, nada se me paró Tienes que es guay Debería haberlo, que se me acuerda... ahí está No puedes compartir, tienes que es guay ¿Qué? ¿En serio? Ajá Eh... Ya me entendí de eso a mí y yo le dije Se la llevan ¿Por qué no puedo comprar con nada si tengo vidas mal? ¿Pero entendí? Sí que... ¿Qué son? Debería estar en el techo ¿En qué parte ahí? No me acuerdas Bueno, me parece que hay una pequeña apertura ahí... Ahí arriba ¿Qué? O sea, estoy un poco molesto, pero bueno O sea, no te quiero... ¿Eso va a ir a una larga cualquiera? ¿Ahora dónde se fue? ¿Está detrás de la cara? ¿Dónde...? ¿Está detrás de la cara? ¿Está detrás de la cara? ¿Está en con total? ¿Lista? ¿Está rey? Y ahí está el tubo, y ahora llenar esta cosa de armas. ¡Yay! ¡Tenemos suficiente tiempo! Sí, apenas van 8 minutos. ¡Bien! ¡FIGHT ME! El alma. Esa alma del alma es muy viscosa. Es jugo de alma. ¿Por qué cuando lo dices como jugo con alma? Suena raro. Si lo habíamos el video, joder. ¿Tienes que estar fuera? Ah, no. Entonces no lo maté. Estoy triste. ¡PALOMITOS! O sea, me encanta que las armas salgan inmediatamente. Y aquí los hago palomitos. ¡Mailen para mí! ¡Carlos! ¿Cómo te poniste? No tengo idea. ¿Cómo te poniste aquí? ¡Ah, no está! ¡Carlos, soy invisible! Y creo que también soy invencible, pero... Venga, pero entonces me esperas. ¡No, Carlos! ¡Que sea! ¡No, Carlos! ¡Faz es el... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está en ese ordeno! ¿Está en ese ordeno? ¡No! ¡Vaya! ¿Cómo tardan ya? Y el silencio es muy incómodo Disculpa el espacio Creo que ya está ¿Le vas a dar a la palanca? Sí, ya está Baila para mí ¿Y corazón nos notas de machine? Yo me imagino que ya no está el logro que se llama de Nightmare, ¿verdad? Sí, sí está ¿Cómo? Ah, el logro no está, pero sí se va a activar Nightmare ¿Tienes que caer? Ups No ¡Yay! Soda Fountain Te salió la primera Ok, pues esto es... ¿Quién estaría a la Tierra? ¿Eh? Quisiera a la Tierra y conseguir las cosas Sí, pero ¿cómo? ¿Eh? ¿Cuáles son los pasos? El segundo es ir a la Tierra Eh... Ir a la Tierra, los paneles Los paneles Eh... Hackear la cosa No, no hackearlo, está aquí No, no hackearlo, está aquí No, no hackearlo No, no hackearlo No, no hackearlo No, no hackearlo Exactamente eso Bueno, pero entonces vamos a dejar zombies ¿Eh? Dejamos zombies, me imagino Pues sí, hay que dejar uno No, no, no hackearlo Es lo que tú juntas a todos estos Sparks Y no... Y no te lo acabo Digo, yo no Te vas a hablar Dale Está yo no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ves, todos están enredados Y luego los saco por minutos Ahí están atados los Sparks Y me quedó una carga Y usó a la funder Y vas a tirar el video, wey Ajá, porque pongo otra jefe, no veo. Con eso me hizo 3 armas. Ah, bien. Un clásico rodeado del espacio. Me queda una granada. Te lo mato todo esta vez. ¿Acaso dudas más de mi poder? Voy a quitarle los archivos. ¿Cuántos soldados tenemos que dejar? Uno, para poder hacer las cosas sin alterarnos. Hicieron bien los hodidos. ¿De qué? ¿Le queda una? Creo. Ahorita me queda una. Vamos. ¿Siguieras tengo otro taller? A mí. Aquí tengo los pasos. ¡Ey! Es un clásico y siempre útil tutorial. Sí, eso nada más. Ok, pues. Entonces... Quisiera poder hacer parkour como antes, pero no puedo. Me ocupamos hacker. Y... ¿Te vas a traer? Listo. No, me la voy a subir. Quisiera, esto es rápido. Eh... Cúbreme. Cúbreme con la huelga. Sí, vale, vente. Cúbreme con la huelga. Ah, los panos ya están abajo. Sí, los están velando al TV. Sí, los están velando al TV. Esa... ¿Qué podemos hacerles? Eso fue el simple. Ya está buscándolos, sí. Sí. Qué hace bien esa muerte del Xambo. Allá, aquí. ¿Eh? Sí, aquí. Ya está, ahora pon tu Mi tubo ahí Oh, Carlos, pichín Me va a hackear Me coloque mi tubo Si me ibas presionado a este Esa era que Es por mi idea que hizo Si, según yo Qué curioso que sea tan preciso Tienes que escribir algo Tengo que poner esta cosa Juejuejuejuejuejue Esa era de ahí Esa era de ahí ¿Qué? ¿Qué? Vaya Creo que antes era No me acuerdo cuál era La cosa que ni qué era ¿Era eso? Sí ¿También lo oyes en el ¿Cómo se llama? En el doctor Se veía raro Se veía raro No está Raya Se veía raro Se veía raro Se veía raro Precio intensifar No pues wow que interactivo es esa mata de labros Me pregunto si la guitarra puede ver cuantas cosas es el eco Esta? Ahí esta Listo? Ahí el dedo No traigo el casco Me quito el casco otra vez Puedo hacer eso para volvernos a poner el casco El casco va dentro 2 de 4 Por que no hacer nada para destruir armas? Por que no puedo poner esta cosa? Porque lo puedo imaginar la armas Si me hubiera ponido a ser mario Si Zombie killer Ok Si Bueno yo me quedo de este lado y desde aquel Si En lo que cambio un edifono al otro porque ya me iba a masquer Esto va a ser un episodio largo Siempre suele ser el caso Estamos intentando hacer un logro que sea más que tener emocionados factores y vetores Si Si No si Si No si no prevalas Hay mejor fuerza Le dicen que tenieron los objetos mas opes Mas opes Marlos ¿O sea, Samu te está gritando? Sí Están sus gritos satánicos en lo que Atenas que se pasa En lo que sabemos que Samu le hace la exorcista Ajá Y Samantha está hablando del Shadow Moon Aunque en esos tiempos no sabíamos que Sabía ¿Cómo brito? Estaba costado todo el rato Ok, este te voy a hacer Seguía un grito por la casa Sí Ese grito está mandado Atraversal al portomolo Vaya, estos sí que tardan ¿Qué? ¿Qué? Me cambió todo Cuando se acabe la ronda Termina el video Vamos a ver más rápido Carlos debí irte a terminar el video ¡Falzal al portomolo! ¡Falzal! ¡Falzal! ¿Qué sale? ¡Está con caja! ¿Quién está mandado las balas? ¡No, no, no, no! ¡Más rápido! Vamos, vas rápido Ya está Sé que están en el espacio, pero vamos Claro que no está bien Ya está Voy a correr este lado y me voy a quedar con el zombie Aún queda demasiado zombie Sí, la verdad es Me golpeo más yo de lo que ya no golpea nadie ¡Bien hecho! A ver, pues Do the thing No, 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 no Pero aquí tienes que ponerle la cosa Ya está, ahora estoy Samantha Bien Hay que dejarlo también ¡Tartfall, Carlos, Tartfall! Ok, bien ¿Y ahora? Hay que dejarlo también ¡Ay, cierto! La excavadora va a excavar esta cosa ¿Cómo se debe sentir ya tener pene? Ahora... Y ahora tener pene ¿Eh? Y ahora tener pene Sí, imagínate aquí curioso ¡Ja, ja, ja! Hay que dejar que la excavadora escabe el túnel ¡No te preocupes, tengo los perks! No sé cómo que hagas por mí Saludos Por suerte esta pena finita Acierto ahora el... Estás demasiado arriba Estás a la fuente y no me va a servir ¡Corre! ¡Corre! Si yo me muero voy a revivir con Asperger Ya está Cada vez que me atacan que se me mueren y me dejan una... No, nada, no lo he olvidado ¡Corre! Recuerda dejar uno Esa maquilla me tiene que dejar a mi Me dejaron sin granada Ok, ya tengo un zombie De pronto si revetamos, si realmente es habitable Ojalá que no ¿No? Ya tenemos todo lo que ocupamos Bien, entonces hay que ocuparse Y la caiga No, no, no El último tiene dos carques finitos todavía No, 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 no Vale Espera Carlos Llego ahí Carlos... Llego ahí ¿Tienes? 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 Le 51 ¿Tienes? No puedo olvidarte ¿Qué mentira? ¡C илиos! ¿Viste eso? ¡Oh, madre dios! Espero que les haya gustado el historio de conseguir los parques infinitos para Riktof Espero que les haya gustado como se tragan un video a sus grafos ¡Ay, qué horrible! Bueno, bye Estas son las que esto nos pasa ¡Suscríbete!